Hola, soy Oscar Laje y quiero compartir con vosotros los últimos avances en tecnologías cuánticas y cómo estas tecnologías van a impactar en nuestra industria. Existen diferentes tipologías de tecnologías cuánticas, la más conocida sin lugar a dudas seguro que es la computación cuántica. Todos habéis oído hablar en los últimos meses de computación cuántica y es que las grandes tecnológicas han desarrollado un montón estas tecnologías, sobre todo en un sprint desde los últimos cinco años. Seguramente si habéis oído hablar de tecnologías cuánticas habéis oído hablar de los bits versus los qubits, que son la nueva unidad de información que presenten este tipo de computación, la computación cuántica. Realmente cuando hablamos de qubits tenemos que diferenciar una serie de cosas. Hay tres conceptos que me gustaría compartir con vosotros respecto a los qubits, tres propiedades, tres conceptos como son el paralelismo cuántico. Cuando hablamos de paralelismo estamos hablando de una superposición de valores, estamos hablando de que cuando en el bit teníamos solamente los ceros y los unos, aquí lo que tenemos es una superposición del cero y del uno. Tenemos un porcentaje de cero, una probabilidad de cero, mejor dicho, y una probabilidad de uno. Es decir, tenemos una mezcla, una superposición de los dos de forma simultánea. Cuando hablamos en el segundo caso de entrelazamiento cuántico, lo que estamos hablando es principalmente de cómo crear un sistema cuántico con qubits que están separados, separados incluso geográficamente, a kilómetros, a cientos de kilómetros incluso. Entonces estos qubits se comportan de forma simultánea o podemos hacer incluso que se comporten a la vez y que si cambiamos uno se cambie el otro simultáneamente, que compartan siempre un mismo estado. Algo que también tiene relación en parte con el teorema de no clonación. Precisamente hablamos de no clonación porque cuando intentamos leer, cuando intentamos medir un qubit, alteramos su estado y este puede, depende de su posición en ese momento, puede que cambie de ese estado. Esto lo veremos luego en comunicaciones cuánticas, que es de gran ayuda, aunque al principio parece un estorbo, entre comillas. Estamos hablando de computación cuántica. La primera pregunta que nos hacen siempre es, Oscar, cuando llegue la computación cuántica tenemos que tirar todos los ordenadores que tenemos a día de hoy, tenemos que cambiar todo. Y la respuesta es no. Yo suelo hacer el simming con las tarjetas gráficas. Cuando estamos tratando con videojuegos o con CAD o con programas de diseño 3D, nuestro ordenador sigue trabajando con la misma CPU de toda la vida y envía esas operaciones avanzadas, especializadas a esa tarjeta gráfica especializada. Incluso ya para inteligencia artificial también las estamos usando. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Seguramente durante muchos años vamos a seguir con los ordenadores tal cual. con la computación tradicional y vamos a enviar a estos ordenadores los dos cálculos que hacen de forma inmensamente mejor que los ordenadores tradicionales, que la computación tradicional. Y es que para el resto de cosas son ordenadores torpes, pero para estas dos son mucho más hábiles. Y estamos hablando principalmente de simular, de grandes simulaciones de efectos cuánticos, átomos, partículas, etcétera, o de optimización, de procesos de optimización, de rutas, procesos de grandes volúmenes de información, etcétera. Estamos hablando de esos dos ámbitos principalmente. Con lo cual lanzaremos a estos ordenadores estos dos tipos de computación. Cuando hablamos, de hecho, de simulación, es un ámbito muy grande y que tiene mucho potencial en la industria. Y vamos a poder simular no solamente los átomos a nivel molecular. Hablamos de física cuántica, la física de lo pequeñito, pero también podemos simular galaxias enteras. Podemos simular planetas, galaxias, con ordenadores precisamente de los que no disponemos a día de hoy, pero que seguramente en un medio plazo los tengamos. Recordamos que cuando hablamos de los qubits de un ordenador cuántico, lo que estamos hablando es, a veces hablamos de 20, 50, 100 y no nos damos cuenta del cambio de volumen de capacidad. Cuando pasamos de 20 a 21 qubits, muchas veces lo que estamos haciendo es duplicar su capacidad. Si pasamos de 50 a 51 qubits, el de 51 también tiene el doble de capacidad que el de 50, con lo cual el crecimiento, según añadimos los qubits, un qubit, pues va creciendo exponencialmente. Y eso es lo que nos va a acercar en el medio plazo a poder simular no solamente una molécula, como estábamos hablando antes, sino poder simular un entorno, una galaxia entera. Los sensores cuánticos son precisamente otro de los terrenos de juego en el ámbito cuántico. Estamos hablando de sensores mucho más sensibles, con una precisión muchísimo mayor. Sensores que llegan a ser miles de veces más precisos que los que tenemos a día de hoy. Esto cambia radicalmente las reglas del juego. Nos podemos, no solamente en metrología, hacer relojes atómicos mucho más precisos, sino que podemos hacer escaneos de imágenes muchísimo más precisos, con mucho más detalle, y también navegación de vehículos, de aeronaves, etc., mucho más precisas. Escaneo de imágenes y navegación son los dos ámbitos que principalmente vamos a trabajar con estos sensores cuánticos. Veremos a continuación en las aplicaciones para qué. Y el último gran ámbito o gran conjunto de tecnologías son la criptografía cuántica. La criptografía cuántica es aquella criptografía que hacemos basada en las leyes físicas, en lugar de la matemática algebraica de toda la vida a la que estamos habituados. Con la criptografía cuántica lo que somos capaces de hacer es generar números aleatorios, mucho más aleatorios, con mucha más entropía, y que de verdad nos den una calidad, una seguridad, para ser usados como semillas para nuestras claves. Gracias a eso, y además cogiendo el entrelazamiento cuántico, es decir, que podemos generarlos, esos números, separados en distancia y en dos organizaciones separadas, por ejemplo, y el efecto de no clonación que nos generaría un ruido si un tercero intenta leer esos sistemas, lo que hacemos es una comunicación segura, en la que generamos esas claves de forma segura, podemos incluso, si hay ruido, por si acaso, eliminar esa parte de ese gran número, de esa semilla de criptografía y quedarnos con el resto, generando ese quantum key distribution de esos QKDs que tanto hablamos, y que es el primer resultado de las tecnologías cuánticas aplicado a la criptografía. Y esto nos da comunicaciones mucho más seguras, en las que ya estamos trabajando con empresas, gobiernos, etc. Realmente, bueno, pues es un paso adelante, es uno de los primeros exponentes de, precisamente, la criptografía cuántica. Pero no solamente tenemos la criptografía cuántica, sino tenemos también un resultado de, decíamos hace un minuto, oye, los ordenadores cuánticos son muy eficientes realizando algoritmos de optimización. Y, claro, aparecen dos algoritmos, hace ya mucho tiempo, en los 90, como son Grover y SOR, que nos ayudan a optimizar el romper las claves, la criptografía tradicional actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en paralelo, sustituyendo esta criptografía postcuántica, que no se ejecuta, a diferencia de la anterior, en los ordenadores cuánticos, sino es criptografía que ejecutaremos en los ordenadores tradicionales, los que tenemos a día de hoy, pero que, sin embargo, va a ser resistente a la tecnología cuántica, a la computación cuántica, en este caso. ¿Para qué vamos a utilizar las tecnologías cuánticas en la industria? Pues, principalmente, si hablamos de la industria 4.0 en general, hay gente hablando ya de la industria 5.0, pero vamos a quedarnos en la 4.0, hablaremos de simulación de nuevos materiales, baterías, incluso, superconductores, etc., y optimización de la logística, de esa logística tan compleja que tenemos a día de hoy. Bueno, pues, lo que haremos es una optimización de esa logística. Nos vamos a repetir mucho simulación, optimización, ya lo vais a ver. Si hacemos un foco, concretamente, en el ámbito aeroespacial, hablaremos de comunicaciones cuánticas, muy relevante en este sector, de sensores cuánticos, todo lo que sea sensorizar las aeronaves es algo positivo, y de optimización, pero no solamente de rutas, de misiones, etc., sino incluso de dónde colocar esos sensores o cuál es el número óptimo de sensores que debe llegar una aeronave. Y, obviamente, simular materiales, cómo se comportan ante diferentes fallos, nuevos compuestos, etc. Automociones, otro ámbito que, no podría ser menos, se va a relacionar con todo esto, estamos hablando de sensores, fijaros, a todos nos ha pasado perder el GPS cuando nos metemos en un túnel, en el interior de cualquier garaje subterráneo, etc., gracias a estos acelerómetros cuánticos, por ejemplo, podríamos seguir guiándonos o seguir ubicándonos en el interior de un túnel, de un parque, o en el interior de una mina, porque son mucho más precisos que los sensores que tenemos a día de hoy. Bueno, pues, en este caso, por ejemplo, nos pueden complementar los sensores como los del GPS, ¿vale? Diseño de nuevas baterías, muy importante, la carrera por eficientar las baterías, aligerarlas, hacerlas más resistentes a las cargas, etc. Bueno, esa simulación de esa carga química, cuando cargamos y descargamos esas baterías, y de cuántos ciclos dura, etc., cómo se degrada, lo podríamos llegar a hacer en estos ordenadores cuánticos haciendo esa simulación. Y, obviamente, la optimización de flujos de tráfico. Ya hay empresas como Volkswagen que están trabajando en esa optimización, por ejemplo. En la agricultura, dos ámbitos muy relevantes, algoritmos de optimización de cultivos y, por otro lado, creación de nuevos fertilizantes mucho más óptimos, relevantes, etc., e incluso ambientalmente más eficientes o respetuosos con el ecosistema. Y, por último, el último ámbito del que me gustaría hablar, la salud, en el que la imagen médica cobra una especial relevancia y, por otro lado, algoritmos de optimización para esa composición farmacéutica, esa dosimetría más personalizada, esa medicina más personalizada que nos permitirá ser más eficientes en ese sentido. Y me gustaría terminar con una llamada a la acción, precisamente animándoos a que experimentéis con estas tecnologías cuanto antes, por un lado, en la creación de valor con ellas, como hemos estado hablando, y, en paralelo, en la protección de los sistemas actuales y futuros con esa criptografía postcuántica. Muchísimas gracias.